¿Por qué anda así? ¿Por qué anda toda tatemada? Porque se pone nerviosa cuando habla, cuando se presenta. Mira nada más cómo está. Y así tiene el cuello. ¿Cómo tendrá las piernas? Porque las piernas están motoneadas. Oye, sí, mi vida. También me duele aquí, guarden. ¿Dónde? Aquí. Ahí te duele. Ay, feo. Aquí, aquí le duele. Aquí, aquí, aquí. Aquí, mira, aquí, aquí le duele. Sin ejercicio, mire. Pierna, no, ya queda matándose por ejercicio. Fíjate. ¿Por qué anda así? Porque no me la quiero lavar. No, no, señor, no sea cochino. Me voy a quedar así porque le agarré la piernita. Yo ni le he tocado y no me he querido lavar como en dos semanas. Que nos diga su pronóstico, el chambón este. Yo quiero saber quién come chicle, que ya me pegaron un chicle en la suela de mi zapato. Ahí está un chiclote. Eso no es zapato, señor, eso es tenis. No, son zapatos, perdón. Zapato tenis. Déjame quitarme el chicle. Es un chicle chambón, señor. Ha de ser de menta. ¿Quién se...? Échemelo ahí, de repente traigo caries, échame algo ahí. ¡No! Confiando en la limpieza del suelo. Es de menta. Es tuyo. Si era tuyo, era tuyo. Está bendito. Chihuahua con ti. Chicle chambón. Espérame, espérame. ¿Qué persona? Ve dónde está la macana. Mire dónde está la macana. Mire dónde está la macana. Con razón, ayer le quise pegar a alguien y donde le hice y dije, no está. Mire, ya no tiene el tolete. Ya me la... Mire, ya no puedo hacer la... Pero mire, como quiera el tipo japonés. Quedé como... Mire, felicidades. Es como aquel. ¿Me lo mocharon? ¿Como quién, más o menos? No, no, como el Chavo del Ocho. Sin torta, sin torta. Pero el Chavo del Ocho no tenía algo. Bueno, ni el señor. ¿Como a quién, más o menos? Ya, 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 ya. Fue mucho. Cálmate, tú ronchas. Tu nina de chambón sube un ronástico de bailadísimo. Yo creo... A ver, ronástico tuyo. Pues yo creo que va a llover este día. ¡No, hombre! ¡No, hombre!